Hola gente hermosa y divina, si te encuentras ahí frente a mí, me siento muy contento de ello, y te doy las gracias y a la vez te doy la bienvenida a mi canal. Espero tengas un momento de disfrute, un momento en que aprendas algo nuevo y me dejes en tus comentarios algo de lo que yo también pueda aprender. Este video no es común en mí, es un video donde voy a responder una serie de preguntas que me han llegado, porque la verdad, nunca pensé que un video mío anterior pudiera moverle el piso a tantas personas. Así es que con todo placer voy a contestar las preguntas que suscitó ese video. Mi nombre es Angelo Fernández y como siempre, te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City. Desde esta ciudad donde vivo, trato de tener un momento de esparcimiento, un momento donde compartamos la diversidad. Y diversidad no solamente encierra la sexualidad de una persona, hay diversidad de pensamientos, diversidad de personalidades y diversidad de todo, que es lo que hace hermoso este planeta y a la humanidad. Así es que, hecha mi presentación, vamos directamente a las preguntas, ¿por qué me he reído esta noche a más no poder con las reacciones de muchos que visitaron mis videos? Lo interesante de esto es que pocas personas practican el ser transparentes, porque solo una persona hasta el momento contestó a este video controversial públicamente. Una persona, pero en el privado, no se imaginan la cantidad de personas que me dieron, hasta con el toilet de sus casas. A ellos, con todo amor y placer, voy a contestarles sus inquietudes, o las inquietudes que levantó lo que yo expresé en ese video. Me disculpan que voy a tener que leer porque fui copiando las preguntas que me hacían según fueron entrando y no están en un orden cronológico. Así es que me disculpan ese detalle y vamos a la primera pregunta. El video en cuestión, que fue muy controversial, fue un video donde yo expresé que no existe ningún Dios. Bueno, la primera pregunta dice, Ángelo, ¿tienes una vida triste o frustrada para expresarte de ese modo de Dios? Contesto, no. He tenido una vida extremadamente difícil. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Mi padre, un mes después, me tiró a la calle. Fui preso político. Tuve que vivir la emigración, que todo el que sea emigrante sabe lo doloroso y difícil que es. Tuve que vivirla enfrentándola yo solo. Porque así llegué a este país cuando nadie me esperaba. Bueno, a pesar de ello, soy una persona muy segura de mí. Soy una persona que he logrado, en algún modo, hacer todo lo que yo he deseado hacer. Económicamente, he tenido el dinero suficiente, y aún lo tengo, para vivir modesto, pero con dignidad. Además, me he podido dar todos los placeres humanos inimaginables. Porque he viajado gran parte del mundo. He vestido como he querido. He comido todo lo que he querido comer. Tengo todo lo que quiero tener, pero absolutamente todo. Cuando quise tener un auto, fui y lo compré. Cuando quise tener un scooter eléctrico, fui de las primeras personas en Norteamérica que tuvo eso. Porque donde yo lo vi por primera vez fue en Europa. Me gustó mucho y me lo compré. Y cuando yo salí a las calles en New York con mi scooter, la gente se detenía a tirarme fotografías. ¿Por qué no habían visto ese aparato? Ahora es una cosa muy, muy común. En fin, he hecho, me he realizado humanamente y físicamente como he querido. En el amor, creo que es donde único he tenido un poco de frustración, porque yo hubiera querido tener una pareja amorosa igual a como vi a mi madre y mi padre vivir su vida. Pero no fue así. He tenido tres parejas, lo que se dice profesional, seriamente. Y las tres parejas decidieron dejarme a mí, no yo a ellos. De ahí en fuera, he tenido amantes, gente para la sexualidad, para desarrollar mi sexualidad. Pero a todo gusto, a más no poder. Y siempre digo que he tenido la dicha, siendo una persona regular, no una persona bella o demasiado atractiva. Pues yo he tenido la suerte de hacer el amor siempre con las personas que he querido. Con las personas que para mí han sido bellas, física e interiormente también. Así es que, no, no siento que tenga una vida frustrada ni triste, porque la verdad es que yo he vivido como carmelina. He hecho en mi vida todo, absolutamente todo, lo que yo he querido hacer. Vamos a la segunda pregunta. ¿Alguien te hizo daño para que seas de ese modo? Ya eso creo que lo contesté un poco anteriormente. La única persona que ha logrado hacerme un daño inmenso en mi vida fue justamente una de las personas que me creó, mi padre. Y sufrí eso por mucho tiempo, me llené de odio por muchos años, pero ya eso quedó atrás, ya eso está superado. Y creo que quien perdió en esa situación fue quien me procreó, mi padre. Que supe, murió preguntando por mí y sé que se llevó a la otra vida el dolor del daño que me hizo y que yo no merecía. Así es que, no, he sido muy fuerte de carácter, de modo que las cosas que ajenos han intentado hacerme no han logrado herirme como para que se me quede una herida en el corazón y cambie mi personalidad o algo. No, eso no ha ocurrido en mi vida. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las creencias de tus padres? Bien, mi padre y mi madre creían firmemente en Dios, creían en las vírgenes, creían en los santos, creían en los espíritus. Mi padre fue santero, muy dentro de esa religión, y mi madre era espiritista, pasaba espíritus. De modo que crecí viendo y teniendo que aceptar cuando era niño todo ese tipo de creencias. De eso hablé en un video muy atrás, muy atrás, que si quieren me lo dejan saber. Y yo vuelvo a hacer un comentario de cómo yo me despojé de todas esas creencias de santos, de espíritus, de San Lázaro, de Ochón, de Yemayá. Todo eso yo lo eché a la basura porque nunca me sirvió de nada. Y mírame, aquí estoy con 71 años, viviendo libre y sin la necesidad de protecciones celestiales. La otra pregunta dice, ¿te gusta crear controversias? No, la controversia es un estado anímico que no lleva a ningún lugar, no lleva al entendimiento, ni lleva a la armonía. No me gusta la controversia, sin embargo, he sido titulado controversial desde muchísimo tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque la humanidad dice amar la verdad y la transparencia. Y eso no es dicho más que de boca para afuera. Cuando la humanidad encuentra a alguien como yo transparente que dice lo que realmente siente, si eso que se dice no está en el pensamiento de la persona que escucha, son las personas las que se ofenden y se pelean y me ven como un demonio, como un diablo. Yo no. Yo creo que uno de los valores más grandes que tengo como persona es no mentir ni manipular, sino que todo el que me conoce o tiene contacto conmigo va a encontrar en mí la sinceridad y la verdad. Nunca voy a decirle a nadie lo que yo no crea solo para contentar los oídos de los demás o para sacar algún provecho de lo que yo diga a los demás. Nunca haré eso. Siempre, incluso teniendo conciencia de que lo que yo diga pueda molestar a quien lo escuche, es mi deber decirlo. Porque primero que nada, yo tengo que quedar bien con mi propia persona, con mis propias convicciones, con mis propios valores. Después, con los demás. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Estabas molesto cuando hiciste este video? No. Muy pocas veces me molesto así de molestarme realmente. Y no suelo hacerlo. No suelo estar molesto cuando hago videos. Porque hacer esto, hacer videos, es una cosa tan placentera para mí que no, de ninguna manera yo podría estar molesto cuando estoy haciendo videos. Es lo mismo que decirme si estoy molesto cuando estoy teniendo sexo que me encanta. No. Yo no podría tener sexo bravo y tampoco podría hacer videos estando bravo. Tal vez lo que ocurre es que soy una persona de carácter fuerte, soy una persona pasional y una persona tempestuosa. O sea, que digo las cosas y las vivo cuando las digo. Eso puede dar la apariencia de que yo esté molesto o bravo. Pero no, de ninguna manera. Siempre que me dirijo a las personas trato de ser lo más amable posible y de disfrutar ese contacto humano. Así es que no, nunca haría yo un video estando bravo. Ni por la... Vaya, no piensen eso por nada de la vida. Vamos a ver qué otra pregunta hay. Ay, esta pregunta es muy interesante. ¿Tienes miedo a perder seguidores por expresarte de ese modo en ateísmo? No. No tengo miedo en lo absoluto. Incluso voy a hacerte honesto. Lo pensé. Cuando hice el video y lo vi, que lo estaba editando y lo vi, pensé, a lo mejor a algunas personas se les va a mover el piso de tal manera que se van a ir de mi canal y no van a regresar. Lo pensé. Pero sucede algo. Vuelvo a lo mismo. Tengo que ser honesto conmigo mismo para cuando yo ponga la cabeza en la almohada sentirme cómodo con quien soy. Nunca para mantener a la gente alegre voy a decir algo que no esté en mis convicciones. Te pregunto a ti en este caso. ¿Te gustaría que para hacerte un momento agradable yo solo dijera lo que está en tu mente, lo que tú crees, lo que tú piensas, aunque para mí sea una total mentira? ¿Eso no sería una manipulación y una hipocresía barata? Así lo pienso yo. Por otro lado, no tengo miedo a perder seguidores. Voy a decirte por qué. Me encanta. Si hago esto es porque quiero que un público lo vea. Pero no tengo ese temor de que no pueda decir quién soy o lo que pienso por perder seguidores. ¿Sabes por qué? Porque yo no vivo de YouTube. Esta es la hora. Tengo más de 100 videos hechos actualmente. Tengo dos cámaras caras que compré. Tengo luces que compré que son caras. Tengo micrófonos. Todas estas cosas son muy caras. Por suerte, trabajé muy duro y me alcanza el dinero para pagarme mis gustos y para pagarme las cosas que me gusta hacer. Por tanto, no me importa si tengo suficientes seguidores como para cobrar en YouTube, porque lo que estoy haciendo ya me da una satisfacción espiritual muy tremenda. Y el dinero no es un problema para mí. Mira, tengo un apartamento magnífico, tengo mi alquiler pago y me sobra el dinero para comprar ropa, para gastar en lo que yo desee. Así es que no, no tengo ningún miedo a perder seguidores. Por otro lado, en el video controversial, puse dos videos de una mujer que admiro muchísimo. Ella también es atea y ella habla mucho más profundo que yo sobre esto, porque ella es una mujer muy culta, muy preparada. Tiene mucha más preparación educacional que yo. Y ella profundiza más porque ella sí ha leído a profundidad muchísimos libros al respecto de este tema. Pueden buscarla en el video controversial donde digo que no creo en Dios, que Dios no existe. Ahí puse dos links de esta maravillosa mujer. Pueden acercarse allí y ver cómo ella se expresa en cuanto a Dios y en cuanto a las vírgenes y todo este tipo de cosas. Y también podrán ver la cantidad inmensa de seguidores que ella tiene. De hecho, en YouTube hay muchísimos videos de personas que se especializan solo en hablar sobre religión de ese modo, desmenuzando toda la mentira de las religiones. Y tienen miles de seguidores, mucho más de los que tengo yo, que no solamente hablo sobre esto, que tengo otros muchos temas en mi canal. ¿Cuál es la otra pregunta importante? Y la última pregunta que voy a contestar sobre este tema, ya casi que la había contestado anteriormente, se repite. Alguien me pregunta, ¿por qué yo hago esto si no temo herir los sentimientos de los demás? No, nunca, jamás he hecho un video con una intención mezquina de herir los sentimientos de nadie. Me limito a ser sincero y honesto con mis opiniones y ustedes, los internautas, tienen el libre albedrío de quedarse en el video o de irse a otro canal y ver otra cosa que les complazca. Yo no los voy a detener ni los voy a obligar a escucharme. Otra pregunta que se me quedaba afuera. Alguien me preguntó que si yo había, que yo no creía en Dios porque no lo veía, que si yo había conocido algún Buda. Primero, algún Buda se refiere a muchos Budas y no existen muchos Budas. Tampoco creo en Buda porque no se trata de creer. Voy a explicar. Buda es un monje, es una persona de carne y huesos que vivió un siglo antes que yo y vivió en la India. Yo solamente tengo 71 años y nací en Cuba y vivo ahora en los Estados Unidos. Me fue imposible haber conocido a Buda, aunque me hubiera gustado. El otro punto que veo en confusión es que si yo tengo fe en Buda, en el budismo, ¿por qué no tengo fe en Dios? No, mi vida no se basa en la fe absolutamente de nada. Mi vida se basa en la inteligencia y en el análisis con lógica inteligente. Yo nunca sigo nada por fe. Cuando yo siga algo y cuando yo opine algo es porque tengo convencimiento de ello, porque lo analicé, porque lo vi, no por fe ciega de que alguien me dijo o que un libro dijo y yo lo tengo que creer. No, yo me sentiría muy menos, me sentiría muy pequeñito si esa fuera la forma en que yo creyera y en que yo basara mis conceptos en la vida. Mira, no tengo miedo a la reacción de las personas a como yo sea y de lo que piense porque soy homosexual y ya eso es suficiente para vivir en esta vida luchando en contra de la corriente. ¿Sabes cuántos familiares, amigos y gente se fue de mi vida y me dio la espalda porque yo soy homosexual y a mí me importa tres pepinos porque esa gente yo no la necesitaba en mi vida y he sido feliz sin ellos? ¿Sabes la angustia con que yo hubiera vivido esta vida y a lo mejor entonces me hubiera quitado la vida si yo hubiera creído, si yo no tuviera firmes mis convicciones y hubiera creído que ser homosexual es una ofensa a Dios como dice la Biblia y como dicen los religiosos ¿Tú crees que yo hubiera podido vivir 71 años con ese pensamiento? No. La Biblia, los religiosos y quien le dé la gana puede pensar que ser homosexual es una cosa negativa o es una cosa que Dios va a castigar y yo gozando con los hombres porque son los que me gustan no me interesa eso porque no creo de ninguna manera que exista un Dios para castigar a nadie ni para castigarme a mí por homosexual y lo que es importante para mí es no forzar a nadie a hacer lo que no quiera hacer ahora el hombre que se acueste conmigo o que viva una relación amorosa conmigo conscientemente porque él quiere eso lo disfruto al millón y no siento que le estoy haciendo daño a ningún ser humano creo que ser homosexual es precisamente lo que me dio este carácter fuerte y este convencimiento sólido para tener una vida sana alegre y realizado espero que con estas respuestas conozcas más de mí puedas comprender mejor mis puntos de vista e incluso te preguntes a ti mismo o a ti misma por qué se te movió el piso cuando yo dije Dios no existe porque a mí me han dicho que ser homosexual es una ofensa tremenda a Dios y a mí no se me mueve el piso sigo siendo homosexual y sigo disfrutando de mi vida porque estoy convencido de lo que creo y de lo que siento creo que las personas que se les movió el piso con mi video no se les movió por lo que yo dijera se les movió porque muy dentro de ellos tienen lagunas en cuanto a sus creencias que no han podido llenar y yo lo que hice fue sacárselas a flote si has estado ahí conmigo hasta este momento te lo agradezco enormemente mi espíritu te reconoce te digo namaste y si tú eres una persona de convicciones profundas y no temes a lo que yo pueda decir y pueda compartir pues entonces volveremos a vernos hasta la próxima ¡Gracias!